Sí, nosotros creemos que acá hay una cuestión muy importante que se quiso tapar con un anuncio que no fue, que es el cierre de la paritaria 2022. Creemos que hay que discutir un aumento más para el mes de diciembre para poder cubrir lo que nos falta cubrir de la inflación, porque si no vamos a cerrar un año perdiendo frente a la inflación. Entonces el bono deja de existir. Punto uno. Punto número dos, esos 50.000 que anunciaron, para este año solo es 20.000. Entonces me parece que tendría que haber hecho el anuncio de otra forma. Para este año van a dar una ayuda extra de 20.000 pesos. Esto lo aclaramos porque muchos compañeros piensan que para fin de año van a tener 50.000 pesos en el bolsillo y no es así. Está fraccionado en tres pagos. Pero acá lo principal es eso, tenemos que discutir la paritaria de este año, igualar o si se puede ganarle a la inflación y por supuesto repudiar los dichos del gobernador para con todas las mujeres que ejercen su profesión ya sea de periodista, en el sindicato o donde sea. No podemos permitir estas cuestiones y que cumpla con sus palabras. Si dijo que algún ministro va a atender a la compañera Ustares, que la atienda. Acá estamos esperando que algún ministro nos atienda. Ahora, ustedes también desde el SEOM, atento a esta respuesta y que las paritarias se abren recién el año que viene, no se van a quedar conformes, van a movilizar, tienen una agenda prevista. Nosotros vamos a hacer radio abierta la semana que viene. El día de ayer estuvimos movilizados con los delegados en el Consejo Deliberante Capitalino y por supuesto en Perico, en el Carmen. Hoy estamos de paro y movilizados por la cuestión del pase a planta permanente. Acá tenemos consignas claras, pase a planta permanente para todos los jornalizados, aumento salarial y que se revisen las condiciones de higiene y seguridad en los ámbitos laborales, puesto que somos los que prestamos servicio con el residuo. Acá están mis compañeros atrás de cámara trabajando. Ese es el trabajo municipal que queremos que se reconozca. En pandemia, 5.000 municipales estuvieron trabajando mañana, tarde y noche. Eso es a lo que apuntamos que el gobierno reconozca. Ahora, ¿usted qué siente cuando por un lado dice el gobernador que hay superávit y en cambio lo contradice el ministro negando que esto es así? Y por otra parte, hay unas elecciones que se adelantan para mayo y que van a tener un alto presupuesto cuando hay otras necesidades que se lo planteamos al gobernador. Bueno, me parece excelente que la provincia tenga superávit. Lo que está faltando es discutir cómo vamos a repartir ese superávit. Una de las propuestas de nuestro sindicato es que eso se vaya al bolsillo de los 90.000 trabajadores que somos empleados públicos, porque eso va a dinamizar la economía local. Los municipales, los empleados públicos de Jujuy, no nos vamos a catar a gastar. Gastamos acá en Jujuy. Entonces, esa plata va a ser beneficiosa para todos los jujeños, para el remisero, para el comerciante, para el feriante. Entonces, una de las propuestas, señor gobernador, es superávit, inviértalo en los jujeños. ¿Y qué le parece entonces lo que se va a invertir en las elecciones que vienen? Atento que hay otras necesidades. Bueno, cuando rechazamos la cuestión de la constitución dijimos, no era el momento y encima si desdobla las elecciones, el gasto que se va a hacer tampoco es el apropiado. Cuando tenemos compañeros, a ver, hemos tenido un avance de 4 a 6 horas, con esa plata podrían haber avanzado a la planta permanente. La planta permanente, los municipales, se está gastando en elecciones.